1, 2, 3, 2 ¡Oh, yeah! Toma este anillo que lleva mi nombre grabado Tomalo y póntelo El helado del corazón Y si al correr de los años Tuvías olvidado ¿Dónde lo sigues yo? El recuerdo de mi pasión Si yo te muestro y te miro y te miro y te miro Verás al pasar Entre cortados suspiros, suspiros, suspiros Queriendo te hablar Y si en tu mano llevaron Mi adiós era mar Y esa mujer que dio Con el hombre que te adoró Lleva 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 Comenceu Adiós Adiós En el lado del corazón Y si al correr de los años Tuvías olvidado ¿Dónde lo fuiste el sol? ¿Dónde lo fuiste el sol? El recuerdo de mi vacío Si yo te encuentro Y te miro, y te miro, y te miro Verás al pasar Entre cortados suspiro Suspiro, y suspiro Queriendo te hablar Y si en tu mano Llevaras mi anillo grabado No es la mujer que yo Soy el hombre que te adoró Si yo te encuentro Y te miro, y te miro, y te miro Verás al pasar Entre cortados suspiro Suspiro, y suspiro Queriendo te hablar Y te miro, y te miro, y te miro Y si en tu mano Te barras mi anillo grabado Y en tu mano Yo soy el hombre que te adoró Soy el hombre que te adoró Soy el hombre que te adoró Gracias por ver el video.